Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía a mi bebé En agua bien especial Pero me obsesioné Con algo que a él le hacía amar Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Tantas veces que me lo decía Y yo como si nada Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene, así te va Siempre me serás celosa Yo nunca le confiaré Si quieren bailo con ella Pero nunca me la voy a cazar